Hola a los nuevos chicos, vamos a hacer un unboxing del Skimmer TUNCE 9001, ¿vale? Vamos a abrir la caja Vale, bueno, aquí viene papelito, tal, vienen para limpiar, esto es un limpiador del Skimmer, vale, instrucciones, especulaciones, garantías, vale, instrucciones de uso en alemán, ah, bien, aquí están las de español, vale, me las leeré, vamos a hacer un pequeño corte, ahora no, ¿vale? Vamos a hacerlo, vamos a sacar todo lo que tiene, pero me leeré un poco las instrucciones para no estar grabando de mal, ¿vale? Vale Esto lleva, esto es para poner los imanes, ¿vale? Eso sí lo sé, esto es la toma de aire, el cable y esto no sé lo que es, ya nos entraremos Venga, hacemos un pequeño corte, me leeré las instrucciones y seguimos Bueno chicos, mira, esto en medio de las instrucciones, vale, mira, esto es el imán que junto con esto va a sujetar el Skimmer Esto es un separador, ¿vale? para por si necesitas que haya más distancia entre los imanes, pues le metes, quita este imán por aquí, ¿vale? y mete el separador aquí dentro Al principio yo no lo necesito Esto es para que, para si no quieres cambiar el agua, o sea, esto es para distribuir aquí el agua, ¿vale? O sea, el retorno del agua Como lo voy a meter en un sub, no hace falta cambiar el retorno, ¿vale? como esté Esto es donde la vasija, ¿vale? donde va la caca Las burbujas subirán por aquí, ¿vale? y aquí se dejarán por toda la mierda que esto es lo que tienes que vaciar, ¿vale? esto es la tapa Y ya está, bueno, el motor está aquí, cogería el agua, ¿vale? por aquí, subiría, subiría por todo esto, las espumas y la mierda se quedaría ahí Y esto es para coger el agua, ¿vale? el aire, perdón, y esto es para regular la cantidad de burbujas que quieras Pues nada, hacemos un pequeño corte y vamos a montarlo en el sub A ver si os lo puedo enseñar, ¿vale? Vamos a cambiar ese sub, ¿vale? lo vamos a meter ahí Aquí tengo la bomba red de recirculación, ahí el calentador y el sub, y el esquímer de cera, ¿vale? lo tengo ahí Y ahí abajo, en el otro, tengo la esponja que estoy dudando en si quitarla o no Venga, hasta luego chicos Como se puede ver, ¿vale? ya está funcionando el esquímer Por aquí he pasado el aire, ¿vale? tiene dos aberturas, por una de ellas, por lo he pasado, ¿vale? El esquímer cabe perfecto No sé si se aprecia, pero aquí, aquí está la separación, o sea que está justo, ¿vale? o sea que es justo Lo voy a dejar con esa potencia De burbujeo, ¿vale? Porque se recomiendan dos, a menos que lo tenga dos centímetros Dos formas ya y lo iré regulando Y la verdad es que se escucha bastante menos, ¿eh? Y ya con la tapa, ni te cuento La verdad es que es una buena compra, una buena compra, chicos Más bien un buen regalo Fue mi cumpleaños, así que por eso tanto regalo Bueno chicos, venga, pues ya grabaré otros vídeos de algo que o bien me pidáis o bien se me ocurre a mí Venga, vamos a hacer una panorámica otra vez Con las luces apagadas, espera, vamos a encenderlas Hago un microcorte y enciendo las luces Y ya, resumen